Cuba Información Vamos a conversar con Andrés Ruggeri, él es antropólogo argentino, es el director del programa de investigación Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, es un estudioso de ese interesante movimiento de empresas recuperadas en su país, en la Argentina, recuperadas por trabajadores y trabajadoras. Viene de la mano de la organización internacionalista vasca ASCAPENA, con la que está impartiendo algunas conferencias sobre esta temática, tanto en el País Vasco como en otros lugares del sur de Europa. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a conversar sobre el asunto del movimiento de las fábricas recuperadas por trabajadores y trabajadoras en Argentina, pero vamos a aprovechar también que Andrés Ruggeri tiene una interesante y larga relación con Cuba, desde hace ya muchos años. Hay que recordar que en el año 1998 hizo un proyecto de viaje muy interesante en bicicleta, desde Buenos Aires hasta La Habana, incluso escribió un libro que se titula América en bicicleta. Y bueno, pues si no le importa a Andrés, me gustaría que retrocediéramos un poco en el tiempo, ¿no? Y bueno, que nos contaras cómo fue aquello. No, no, por supuesto que no me importa. Al contrario, es un recuerdo muy bueno de una etapa de mi vida en que anduve viajando en bicicleta mucho tiempo. No fue el único viaje, pero ese fue el más significativo en términos también políticos y de solidaridad. Porque bueno, fue un viaje por todo el continente latinoamericano, haciendo actividades en solidaridad con Cuba, juntando firmas en contra del bloqueo norteamericano. Llegué a Cuba para los 40 años de la Revolución. Conocí a Fidel, digamos, estuve un mes y medio en Cuba. Bueno, fue muy importante además recorrer América Latina en un momento muy especial. Porque el año 98 fue el momento en que el neoliberalismo empieza a entrar en crisis, ¿no? Esa etapa neoliberal empieza a entrar en crisis. Yo venía del movimiento estudiantil en Argentina, de haber sido presidente del centro de estudiantes de mi facultad. En una etapa muy complicada y eso me revitalizó bastante en mis ganas de seguir militando y peleando. Porque conocía mucha militancia, mucho movimiento en América Latina, en Brasil y sobre todo en Venezuela. Porque fue el surgimiento, el momento en que Chávez llega al gobierno. A fin del 98 fue el momento que yo pasé por ahí. Y después Cuba, por supuesto, conocer Cuba, porque yo hice todo este viaje y no conocía Cuba personalmente. Bueno, fue algo muy pero muy importante. Hay que decir que aquel viaje era también un gesto, una muestra, una forma de solidarizarte con Cuba, con la Revolución y sobre todo de denunciar el bloqueo. Un tema, por cierto, que vuelve a la actualidad ahora, que el propio presidente de Estados Unidos, ese presidente que ha dicho que el bloqueo ha sido un fracaso, va a visitar Cuba. Sí, es actual ahora, es actual, era actual en ese momento y era actual 40 años antes. Creo que el bloqueo norteamericano a Cuba son los grandes crímenes del siglo XX y que continúa hasta el momento. Contra un pueblo entero, hecho por una potencia imperial y bueno, sería un acto de completa justicia que se levante. Bueno, pues vamos a entrar al asunto que nos ocupa, el asunto del movimiento de las empresas recuperadas en Argentina por trabajadores y trabajadoras. Son unas 350, actualmente ocupan a 16.000 personas. ¿Cómo está a día de hoy este movimiento? Bueno, como dijiste, ese es el estado actual en términos numéricos. Las empresas recuperadas son empresas que fueron abandonadas, que fueron quebradas, en general en forma fraudulenta por los capitalistas, por los patrones, y que los trabajadores para conservar su puesto de trabajo logran, mediante distintos métodos, generalmente de lucha, y de lucha bastante fuerte, con ocupaciones o con otro tipo de medidas, las logran volver a poner en funcionamiento, pero bajo gestión obrera, bajo gestión colectiva, autogestionada, digamos. Entonces, ese es un proceso que empieza en los años 90, con la debacle de la industria nacional, con la generación de una gran masa de desempleados y desocupados, y hay trabajadores que empiezan a quedarse en los lugares de trabajo en vez de resignarse a la pérdida de sus trabajos. Entonces, esto se magnifica, se convierte en un movimiento durante la crisis del 2001, pero no se limita al momento de la crisis, sino que se sigue desarrollando. Por eso, esa cifra que diste, 350.000 y 16.000 trabajadores, es actualmente prácticamente el doble de las empresas que se habían recuperado en la crisis del 2001. Es decir que es un movimiento que está vivo, que está vigente, que por supuesto tiene dificultades, porque no es fácil gestionar empresas en forma colectiva, empresas que fueron previamente muy destruidas por sus propios patrones, en medio del capitalismo, eso no es para nada sencillo, pero creo que son un ejemplo muy interesante de que se puede producir y se puede gestionar unidades económicas de otra manera, de una manera, con una lógica no capitalista. Decías en una o en varias entrevistas que he leído tuyas que este movimiento, la asistencia de las empresas recuperadas, se debe más al fracaso del propio modelo capitalista que a un proyecto político, ideológico en favor de estas empresas. Incluso, Leo, decías, el verdadero ideólogo de las empresas recuperadas es el neoliberalismo. Sí, es una frase que dije en una entrevista, creo que salió en La Marea, aquí en el Estado Español. En realidad sí, no es porque el neoliberalismo realmente les haya pensado, pero es consecuencia de las políticas neoliberales que se genera esta alternativa. La idea fuerza es que hay que salir un poco de esa concepción a veces romántica de que los trabajadores recuperan fábricas y les autogestionan porque están generando una nueva economía, un nuevo mundo, etc. En realidad eso puede ser una consecuencia, digamos. Ese cambio en la mentalidad, en la subjetividad de los trabajadores se da o se puede dar a través de la experiencia práctica, pero el origen es la necesidad. Y esa necesidad de conservar el trabajo para poder vivir, esa necesidad la genera el propio capitalismo, especialmente las políticas neoliberales, cuando cierran las fábricas, cierran las empresas y no le dejan a los trabajadores otra opción que o recuperar la fábrica o buscar alguna otra forma de sobrevivir por fuera del trabajo asalariado. La autogestión, digamos, de manera generalizada es una alternativa al modo de producción capitalista. Y si no lo es, ¿qué papel político tienen estas empresas recuperadas? Bueno, la autogestión generalizada es posiblemente un objetivo, ¿no? Por supuesto que para llegar a eso, en vez de la autogestión particularizada o restringida, que significa la autogestión económica de distintas empresas o fábricas, para llegar a eso, por supuesto, hace falta todo un proceso que podemos calificar de una revolución, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser en las formas imaginadas o practicadas en el pasado, ¿no? Pero bueno, eso no es para nada fácil. El poder y el poder económico existe y no es recuperando fábricas una a una que vamos a generar esa autogestión generalizada. Por eso es interesante la pregunta en cuanto a que estos procesos tienen que integrarse en un proceso mayor, en un proceso de lucha mayor, tienen que contribuir a la regeneración de un proyecto anticapitalista o alternativo al capitalismo, que lo podemos llamar socialista o como querramos llamarlo, pero son una experiencia que en la práctica los propios trabajadores están generando que nos tiene que ayudar a pensar los problemas que en experiencias pasadas o en luchas pasadas no se pudieron superar. Creo que esa es la importancia política que tiene el movimiento de empresas recuperadas en Argentina y en otros países del mundo, ¿no? No es un movimiento exclusivo a la Argentina. Como militante de izquierda, imagino que ves con preocupación este cierto movimiento regresivo, ¿no? En lo político en el continente, no solamente en Argentina, sino en otros lugares, como es el caso de Venezuela, lugar emblemático, ahora recientes resultados contrarios al gobierno en Bolivia y, bueno, y en otros lugares, la propia ofensiva mediático-política contra la presidenta de Brasil, por ejemplo. ¿Qué subrayarías dentro de la complejidad de todos estos fenómenos y de las condiciones particulares de cada país? ¿Qué subrayarías, qué puede tener en común, digamos, la situación de todos estos países en esta especie de movimiento regresivo o hacia la derecha? La verdad, hay una polémica sobre si esto es un fin de ciclo o no lo es. Yo creo que eso es anticiparse y en algunos sectores hasta puede ser una expresión de deseo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay una crisis de toda esta etapa política muy interesante que vivió América Latina en los últimos 15 años. No necesariamente es una crisis terminal y eso por varias razones, ¿no? Si bien se pueden perder los gobiernos, yo creo que va a haber una memoria en las organizaciones populares de resistencia, de lucha, e inclusive las ilusiones que las estrategias electorales que esta nueva derecha puede haber generado en un cierto sector de la población rápidamente se van a ver, digamos, contrariadas por la realidad y el recuerdo, digamos, en la memoria de lo que se había conseguido va a servir para dar una lucha para intentar revertir esto. Yo no lo doy por perdido, digamos, no diría que esto se acabó y tampoco diría que las experiencias fueran un fracaso. Me parece que estamos en una etapa del capitalismo a nivel mundial muy difícil y eso no se puede soslayar en el análisis, no se puede decir, bueno, el chavismo, el kirchnerismo y, no sé, los populismos, entre comillas, latinoamericanos fracasaron porque, por supuesto, iban a fracasar por determinadas razones políticas y ideológicas, sin tener en cuenta que el mundo entero está en una etapa de agresividad imperial y reconstitución del capitalismo en una forma muy agresiva a nivel mundial y que eso en algún momento iba a impactar en América Latina. Por supuesto que también hay causas endógenas, hay errores, hay problemas y también hay un aprendizaje que la propia derecha hizo de toda esta etapa. O sea, nosotros no podemos pensar que solamente todos los problemas son nuestros, de que nos equivocamos o que hay errores o que hay traiciones y que todo se explica por eso. El enemigo juega, es muy poderoso y también sabe leer la historia. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Por concluir esta entrevista e ir un poco al comienzo, ¿sigues manteniendo después de todos estos años una relación con Cuba, con la gente cubana, con las organizaciones cubanas? Sí, por supuesto que no con la intensidad de antes, de esa época. Mantuve bastante tiempo una relación con la embajada cubana en Argentina. He visitado Cuba después varias veces. Estoy también en relación con el tema de las cooperativas que se están armando en Cuba. Digamos que tengo mucho cariño por Cuba y mucho respeto por la revolución cubana. Y por supuesto que siempre estoy pendiente de lo que pasa en Cuba. Y creo que Cuba tiene un papel muy importante, lo sigue teniendo, en la regeneración de ese proyecto socialista a nivel mundial. Creo que no hay que dejar de prestarle atención a lo que pasa en Cuba.